mismo equipo debemos trabajar juntos estoy a favor de este plan fornido dorado parece ser capaz a pesar de su nombre ridículo imaginen una omnipotencia ambivalente a la deriva en la oscuridad hablando de oscuridad así era mi soledad celestial poder sin propósito hasta que el rey que lo reveló su equipo estaba enfermo envenenados por una enfermedad que resultó que yo podía resolver una nave llena de gente enferma se encuentra por casualidad con alguien que puede curar cualquier cosa era la necesidad y los necesitados síntoma y solas alabaron atónitos mis aptitudes y me declararon divino esa historia ya la conozco creo que yo no lo sé esta es la parte que da miedo mientras las manadas de admiradores me adulaban una sombría satisfacción se desarrollaba dentro de mí y en las sombras habló carecientes cachorros el párroco pernicioso bufones blandos dignos de ser devorados la ibris creó el hambre un anhelo doliente llamado magos y qué que quería una devoción completa yo también oí esa voz y no pude escuchar adoración flagelación devoraba dolor y desconcierto les dije que esta parte daba miedo era pura putrefacción germinada del grano de mi fuerza mi gema del alma se amargó así que decidí desarraigar la de la arrancaste como una maravilla mecánica manufacturada por rey que cercenaría la piedra de mi cráneo y arrancaría el mal metido en su interior o sea dejaste que rey que te robara los poderes sin importar cuál era su senda en aquel día era dijo alejar la sacralidad de la perversidad que mi curación podía aprovecharse sin percances claro pero aquí en la aprovecha estoy de acuerdo con roque rey que sabía lo que estaba haciendo ese hombre es un maldito maestro manipulador diablos ahora lo estoy haciendo yo no soy culpable de mi compañero caído el experimento errante casi no se extingue a ambos entonces cómo explicas que tu mejor amigo tenga la gema y se no tengo la respuesta después de rechazar mi promesa aparecí en casa de nikki correll estaba ahí intentaba mostrarme algo peter no puedes confiar en nada de lo que viste ahí esto era diferente y se sentía diferente me llevó a la zona de cuarentena y vía esa cosa a magos vi cómo se retorcía todo con nikki y yo lo vi matar a correll escúchate cómo pudo mostrarte esto si está muerta es posible su alma puede estar atrapada en la gema ligada a la niña eso dijo correll los tres están conectados de alguna forma dijo que nikki tenía que aceptar su muerte magus se sustenta de su sufrimiento manipula su mente mientras robustece su rebaño de seguidores me imagino que nunca se llena su apetito es inagotable si nadie lo detiene magus lo absorberá todo vamos a necesitar un buen plan espero que se te ocurra uno rápido porque yo ya veo el sol el maridaje entre magus y la matriarca se debe mutilar acopia su apetito a través del anfitrión entonces nikki es como el vampiro jefe si la curamos liberará al resto porque no lo dijiste paso 1 encontrar a nikki paso 2 convencerla de que su madre no regresará a la vida paso 3 alejarla de la gema y barrer el suelo con el tal magus veo que no careces de convencimiento si que querías es el señor positivo a veces dan náuseas la gema funciona como prisión y puente para magus y la joven mente es muy maleable si magus se mezcla con la suya puede que no sobreviva a la separación no permitiremos que llegue a eso no es por estar a favor de doradín pero como vamos a encontrar a la niña tú que que sucede rayos lleva y llegaron al cortex pueden ir a donde quiera convertir a cualquiera y tienen que irse ahora por qué presiento que no vendrás con nosotros este es mi pueblo si me quedo algunos sobrevivirán entonces te ayudaremos no deben irse yo estaré bien creo solo confíen en mí mantis no vayas a morir ya estoy empezando a entenderte ya estoy empezando a entenderte ya estoy empezando a entenderte no 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 por peter como ganador la última vez lo derrotamos entre los cinco como pudo atrapar una de mis bombas inteligentes así tan fácil ya hemos luchado antes contra el hombre oye no te acuerdas recuerdo luchar contra la madonna celestial en un pueblo pequeño y luego la fría oscuridad de la promesa devoro mi alma hasta que me encontraron te perdiste muchas cosas algún alma caritativa que me suministre sustento ahora pide servicio al cuarto ve a buscarlo tenemos al refri lleno no exactamente a creo que eso explica porque no podíamos contactar a cosmo si no respondes nos van a vaporizar yo me ocuparé de la comunicación toda tuya amigo Hola, viajero. ¿Aceptaste ya la verdad de su promesa divina? Así es, mi esposa e hijas fallecidas me acompañan. Agradezco a la matriarca por su obsequio. Que la promesa se cumpla. Puedes aterrizar en el puerto espacial. Agradezco a la matriarca por su obsequio. Hay que reúne sus regimientos mientras flotamos aquí sin hacer nada. Aterrizo lo más rápido que puedo. ¿Qué demonios? Genial. El chico capullo se cree mariposa ahora. ¿Él prefiere la acción? Esperemos que pueda mantener a la iglesia ocupada mientras busco a Nicky. ¿Musculitos? ¿Convenciste a la seguridad de dejarnos pasar? Soy hábil en el arte del engaño. Vamos a necesitar mucho más para llegar al córtex continuo y rescatar a Nicky. Sobre todo si el doradín nos abandona. ¿Deberíamos ir a buscarlo? El tiempo se acaba. No podemos desconcentrarnos si queremos salvar a la chica. Drax tiene razón. Esperemos que Warlock pueda hacer algo de daño. ¡Que lo disfrute! Lo hice a prueba de tontos. Como tú. Hagámoslo. Es hora de salvar a Nicky. ¿Peter? Ok. Mantengan la calma. Y yo me ocuparé de ellos. Bienvenidos, viajeros. ¿Quieren hacer testigos de la consumación? ¿La qué? La realización de la promesa de la matriarca. El comienzo de un nuevo mundo. Uno sin muerte, dolor, ni miedo. Ya deberían saberlo. ¿No recibieron autorización para aterrizar aquí? ¿Qué? Claro que sí. ¿Cómo es que no sabe de la promesa? Algo anda mal. ¡Hay que detener a los herejes! ¡Atáten! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 en el camino no hay forma de pasar este muro podría haber un montón de lunáticos esperándonos al otro lado vaya eso no funcionó yo voy a entrar y qué con los fanáticos los freiré si los veo sólo nosotros podemos salvarlos como ahora deberías poder meter tu espada ahora me ayudas el bar de mantro mira esto ya es personal queen porque demoras tanto sé cuánto adorado hace este lugar era el único lugar en toda la maldita galaxia en donde uno se sentía seguro excepto por las peleas y las redadas y los cazarecompensas te veremos por eso luego ahora debemos seguir moviéndonos ya no podremos engañarlos convencerlos de que formamos parte de la promesa no a menos que puedas imitar el brillo púrcura que todos tienen muy bien tengo que abrir un pasaje por aquí cuando terminemos necesitaremos una razón a que cuente nuestras aventuras no tuvimos señales del fornido dorado desde que saltó de la nave adam world debe estar esparcido por algún lado en la parte baja o lo recogió un escuadrón errantes calofriante o quizá estaba mintiendo sobre el lado en el que estaba y ahora espera para atacarnos hay para qué necesitamos a doradín sin él nos va bien yo no estaba bien abuso estaba devorándome el alma tu memoria está fallando por lo que es más fuerte que nosotros y tiene razones para odiar a rey que entonces crees la historia de que le desgarró el alma solo digo que es el único cuidado hay engaños adelante muy bien pan comido el emporio solía estar aquí la iglesia lo destruyó no creo seguro el coleccionista se largó ante el primer signo de problemas antes del primer signo parece que la iglesia intenta mantenernos lejos de eso no va a funcionar niños miren abajo es demasiada luz crees que podría ser la subsumisión verdad pero podría ser algún problema con un cable no sé qué planean esos dementes pero lleva mucha energía habrán conseguido así la energía para que su tonta llegue a la mentis el córtex solo nick tiene la gema del alma de warlock en su mano qué pasa si la tiene fusionada y rey que intenta quitársela como hizo con risitos de oro aquella vez no salió muy bien quizá la chica sintió el mal de la gema e insistió en que volvieran a probar o ya cumplió su cometido y rey que ahora quiere la gema para él no importa hay que llegar a la subciudad encontrar a la chica y detenerlos y tendremos que estar listos para cuando quiera detenerlos los convertidos están dispuestos a morir para revivir a sus seres queridos nuestro nivel de cooperación es estimulante formamos un equipo formidable si así es drax mira si somos una maldita familia feliz estás haciendo con esa basura no es basura contemple el poder de su luz tengo fe los guardianes de la galaxia salvamos creyendo y serpiente al grado unificador la de su razón no puede atacarse ahí vienen más aleluyos ahora sí enloqueció ahora ahora no 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 a Alan maldita o s ¡Al menos detuvimos lo que fuera que el sacerdote! ¡Lánzalo, Drax! ¡No, no puede ser! ¡No! ¡No es culpa que esté actualmente! ¡Mándaselos, Drax! ¡El chaval volador está bendiciendo a sus delirioses! ¡Ven! ¡Toma fuera! ¡No eres la única percienda! ¡Gracias! ¡Ségana, Drax! ¡Síguenos para el tiempo, Drax! ¡Ojalá inculcaramos para ellas! ¡Las malditas, monstruos! ¡Las defensas de este ser son formidables! ¡Atrápalo bien! ¡No! ¡Otra vez! ¿Otra vez? ¡Cobardes! ¡Enfrentenlos! Tenemos suficiente trabajo, musculitos. ¡Al menos detuvimos lo que fuera que el sacerdote estaba haciendo aquí! ¿La consumación? ¡No! ¡No puede ser tan fácil! ¿Y ahora qué sigue, Peter Will? ¡Lanza eso, Drax! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Aah! ¡Ah! 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 ¿Estás... bien? Mejor que nunca Sí, no me convenciste. Gamora, espera un segundo, ¿sí? ¿A qué? ¿A que más niños sean sacrificados en el nombre de la maldita iglesia de Raker? No, por supuesto que no, solo... ¡Qué cosa, Peter! Oye, solo... respira. Con cada minuto perdido. No tenemos tiempo para respirar. Entiendo que Raker te trae malos recuerdos. ¡No tiene que ver con Thanos! Se trata de Nicky. Y lo que tipos como Raker o Thanos le hacen a niñas como a ella, como a mí, o a mi hermana, si hubiera protegido mejor a Neviula, tal vez... tal vez no estaría muerta. ¡Guau! ¿Qué? ¿Neviula está muerta? ¿Cómo? ¿Quién fue? Dime, para que vaya a buscarlo y estreche su mano. Yo la maté. ¿Mataste a tu hermana? Ella es a quien viste la promesa de la matriarca. Así supe que era mentira. La Neviula que conozco fue convertida en un monstruo vengativo y lleno de ira. Uno que no se detendría si yo no lo hacía. Y eso hice. Pero no esperaba sobrevivir a ello. ¿Y por qué no lo dijiste, Gamora? Porque no me pareció una presentación adecuada. ¡Hola! Soy Gamora. Asesiné a mi hermana. ¿Quieren ser mis amigos? Claro que no. ¿Cómo podrían ser amigos de un monstruo? ¿Por qué me querrían en su equipo? Un equipo del que me gusta ser parte, después de todo. Pues, yo odio a Neviula, así que me da igual si... ¿Qué? Solo digo que eso no cambia nada. De hecho, lo cambia todo. La mujer más letal de la galaxia acaba de admitir... que nos ama. No es cierto. Claro que sí. Dijiste que nos amas después de decir que mataste a tu hermana. Dije que disfrutaba su compañía. Esa es la definición catatiana del amor. Con agradar es suficiente. ¿Podemos cambiar de tema? Sí. Esto es todo el amor que puedo soportar. Te aceptamos, Gamora Sen, Wobri. Es como estar casados. Esto ya es irritante. Ok. Creo que ya recuperamos fuerzas. ¿Qué les parece si detenemos a un líder sectario? Sí. ¡Tiene que ser tanto! ¡Porque convirtieron mundos enteros! ¡Arrójaselos, gran flot! ¡Me alegra que hayas confiado en nosotros, la bola! ¡Vuélta la! ¡Que la fuentes, dije! ¡Rotas! ¡Lanza a esa forra! ¡Sí! ¡Somos un montón de inadaptados! ¡Ya lo sé! ¡Majen! ¡Haz lo tuyo! ¡Que le nos duela! Es bastante fuerte para ser una vieja máquina. ¡Lagámoslo juntos, como un ejercicio de trabajo en equipo! ¡Esto tiene mi nombre! ¡Aguanta, Gamora! ¿A quién vas a saltarte? Alguien que yo conozco. ¡Un día vamos a necesitar la vista completa de víctimas! ¡Oigan! ¡Ese robot grande resiste mucho daño! ¡Es enorme y es venerable! ¡Las hemos destrozado! ¡Que no se muevan, Ruth! ¡Hora de la cubería pesada! ¡Rake no sabe lo que le espera! ¡Espera un punto de sufrimiento! ¡Deberíamos pasar al armamento pesado! ¡Cuando encontremos a Rake, yo voy primero! ¡Claro! ¡Ya quiero ver cómo lo despedazas! ¡Claro! ¡Claro! ¡Están pidiendo por todos lados! ¡Nada impedirá que nos detengamos! ¡Soy yo! ¡La verdad no le estamos haciendo daño! ¡No lo ponen, Blacks! ¡Oigan! ¡Rake! ¿Cómo pueden tener tantos batones? ¿Con adjeto al Cortex? ¿Quién sabe cuántas puertas de la selva puedan llamar? ¡Debemos cerrarlo! ¡Vamos al puente! ¡La Torre de Cosmo es el camino más rápido! Gamora... Demasiado ancho para saltar. Quizá podamos tender un puente. De tanto repetir la puente, ya parece una palabra inventada. Las palabras son inventadas. ¿Sabes? Siempre odié cuando el reflector de Cosmo me alumbraba. Pero... Ahora creo que lo extraño. No sabía que eras tan sentimental. ¡No! ¡No podemos saltar! ¿Drax? Con las ganas que tenía de derribar algo. ¿Ves al niño en el ritual ese? Imposible no verlo. ¿Crees que ellos le hicieron eso a su cabeza o el pobre diablo nació así? ¿En serio? ¿Un campo de fuerza de fe? Si encontramos la fuente de energía, podríamos apagarlo. Busquemos entonces. Deberíamos prepararnos por si llega el gran unificador. Estoy más lista que nunca. ¡Quita la energía que es! ¡Eso es, Peter! ¡Vamos! Tenemos que irnos de aquí antes de que aparezca Raker. ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Hora de salir volando! ¡Este mismo momento! ¡Guardianes de la galaxia! La matriarca decidió promulgar la consumación de esta estación y no podrán detenerla. ¡Ella no decidió nada! ¡La has manipulado desde el comienzo! ¡Ella es la luz! Y yo, su fiel sirviente. ¿Cómo puede ser la luz con ese monstruo oscuro dentro de ella? ¡Blasfemia! Tal vez ahora rechacen su promesa. Pero pronto creerán. Creerán en ella cuando los resucite de entre los muertos. ¡Vamos! Tu dolor te... ...ha empujado por un peligroso precipicio, viejo amigo. ¡No! ¡Imposible! ¡Yo te vi morir! La forma es efímera, pero su esencia perdura por siempre. Tienes que renunciar a tu obstinación antes de que provoque un final obscuro. ¡Obscuro! ¡No! ¡Oops! ¡Cuidado! ¡Córtalos sentinitas! ¡Hasta el cuerpo! ¡Aléjense de los cortes! ¡Serán lanzados a sus cortes! ¡Oye! ¡Debemos llegar al tirador! ¡Al menos vos tenso! ¡Los probé en cobertura! ¡A la izquierda! ¡Los exotiradores! ¡Cobardes! ¡Debemos disminuir la distancia! ¡No se vale! ¡Potencia a todos los demás! ¡¿Qué hiciste?! ¡¿Qué hiciste?! ¡Vamos a sacarnos a la torre del campo! ¡Entonces estamos a mitad de camino! ¡Encárgate tú! ¡Claro que era más fácil de conseguir antes! ¡Necesito algo despacio! ¡Funcionará! ¡Podemos andar como ranas de nuevo hasta el puente! ¡¿Como ranas?! ¡Solo! ¡Ustedes síganme! ¡No se les ocurra caerte! ¡Otraen sus hispanos mientras voy al otro techo! ¡Es que tú eres un gran cobre enorme! ¡Eso es! ¡Ahora que riem! ¡Bueno, supongo que el doradín sobrevivió al rango! ¡Quiero la cara de Randy! ¡¿Que fue?! ¡Ya estoy lista! ¡Cuando quiera! ¡Correr y disparar desde los lechos! ¡Qué diversión! ¡Si no fueran tantos, estaría de acuerdo contigo! ¡Nos acercamos a la Torre del Perro! ¡Tenemos que luchar para seguir! ¡Claro que era más fácil de conseguir antes! ¡Alejante de los bordes! ¡Me daré fuego de cobertura para que puedas cruzar! ¡El Rapsodista contará la historia de nuestra batalla! ¡No inventes! ¡Esta canción era genial en la tierra! ¡Maldita sea! ¡Son los Novakors! ¡Ya no son Novakors, Peter! ¡Todos, agrúpense! ¡Qué divertido! ¡Desde la Guerra Galáctica no la pasaba tan bien! ¡Vigílala bien, Quill! ¡Recuerda que peleó para ambos bandos! ¡Pero yo no necesito de ningún bando para estallar cabeza! ¡Mi pasatiempo favorito es reventar cosas! ¡Ok, bueno, lo entiendo! ¿Ves a los cretinos esos? Enfrentarlos hace que mi sangre hierva. ¡Ah, sí! Pero si dejas que hierva demasiado, te hará mal al corazón y comenzaremos a perder. ¡Concentrémonos en el objetivo para hacerlos volar! ¿Quién está conmigo? ¡Sí! ¡Hora de acento! ¡El raptorista que estará la victoria de nuestra batalla! ¿Es una especie de esplarca, Tatiano? ¡Maldita sea! ¡Sos novakors! ¡Tendrán que redoblar esfuerzos de reclutamiento después de esto! ¡No hay que ver si apagas, Tatiano! ¡Las cosas! ¡Hay demasiados ángulos! ¡No los bloqueará! ¡Pero supongo que el doradín sobrevivió al ángulos! ¡No los desiguales! 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 ¡Ok! ¡Hemos llegado vos, Tatiano! ¡No! ¡No te les ocurran, Tatiano! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡En la fuente aglutará la historia de nuestra batalla! ¿Qué? ¡Aléquense de los hombres! ¡Vengo a cierpear que para avanzar! ¡Maldita sea! ¡Solo roba con! ¡Estos soldados son más detalles que la seguridad vocal! ¡Miren! ¡Doradín! ¡Y por mi corno siguen luchando! ¡Aquí somos presa fácil! ¡Demora! ¡El anuncio! ¡Buena idea! ¡Diversos, francotiradores! ¡Guárdame uno! ¡No prometo nada! ¡Troya, Gwen! ¿No quieres ver juegos artificiales? ¡No! ¡Lo sabremos! ¡Has asesinado mucho a la torre del campo! ¡Tenemos que luchar por el seguido! ¡Aniquílanos, Roque! ¡¿Qué?! ¡Tenemos que ganar un poco! ¡Apenos los testos! ¡Haznos sufrir, Yanora! ¡Adiósito, idiota de Loda! ¡Sí! ¡Los hicimos entrar en razón! ¡No se les ocurra caerse! ¡Tengo botas propulsoras! ¿Recuerdan? ¡No! ¡Rroquen, revuétalo! ¡Bueno, supongo que una vez quisiera cruzar este puenteciro infidiente! ¡Abráltame! ¡Fordlock nos salvó de una muerte segura! ¡Ven que el espectrículo de luces no me dan miedo! ¡Hace mucho que no aparezco! ¡Desaprofesado! ¡Ella se anda! ¡Tú caes! ¡Todo tuyo, Zamora! ¡Culverízalo! ¡Maldita sea! ¡Somos Novacore! ¡Estos soldados son más detalles de la seguridad local! ¡Que revienten, Rocket! ¡Que lo vea uno de los Inclopas doraditos! ¡Muero por ver tu cara en un cartel de sebusca! ¡Ah, este es más molesto que un cosquito! ¡Correr y disparar desde los techos! ¡Qué invención! ¿Y ahora, al fin, estás feliz? ¡Rocket! ¡Quita el seguro! ¡Plántaselas! ¡Debemos llegar al elevador! ¡Tendremos que usar los techos! ¡Acompe se puede! ¡Ponlos a dormir! ¡Muere, no, doctor! ¡Esto tiene mi nombre! ¡Bueno, supongo que el doradín sobrevivió al salto! ¿Vieron la cara del rey cuando se apareció? ¡Si se mueve así de rápido, nunca le daremos! ¡Hay que obligarlo a que aterrice de emergencia! ¿Quién necesita a doradín? ¿Por eso le disparaste? ¡Mira! ¡Derechito! ¡En los meros nalgas! ¿Viste la cara que puso? Ha de haber dicho... ¡Ay, mis glúteos glaseados! ¡Rabo real! ¡Sus posteriores perfectos son... ¡Chantotes! ¡Cuidado! ¡El seguro es el seguro de la fe! ¡Ya tenemos suficientes problemas! ¡Tengo cerca! ¡Te daré fuego de cobertura para que puedas cruzar! ¡El grupo es el pago antes de que este te rote! ¡Drat, salve a escarte! ¡Cuántos hay! ¡Parece que todo el mundo es vivo a la fiesta! ¡Si están aquí, no pueden seguir con él! ¡Como sea que lo lladen! ¡Parece a hacer continuación! ¡Este no es su nombre! ¡Aquí no se quiera! ¡Nos acercamos a la Torre del Perro! ¡Entonces estamos habitando el camino! ¡Te debes una, Quill! ¡Esta vez no iré hacia la luz, amiguito! ¡Estos relegados son implacables! ¡El Rastodista contará la historia de nuestra batalla! ¿Qué? ¡Ya estoy lista! ¡Cuando quiera! ¡Muéstranos esa espada! ¡Pero supongo que el Doradín sobrevivió al gato! ¡Seguro! ¡El cuartos van a arreglar desde que el encuentre! ¡Ahora que sigue mi desvío! ¡Maldita sea! ¡Para eso, Quill de mi desvío! ¡Estos soldados son guatemales de la seguridad, ¿verdad? ¡Por fin! ¡Creo que se están rindiendo! ¡No justo a tiempo! ¡Porque no vamos a volver a ese puente! ¡Yo sé dónde estamos! Cerca hay un camino que cruza el puente principal hacia Cosmo ¿Dónde? Debería estar... ...bajo nosotros Gamora, ¿alguna idea? ¿Yo? ¡No! Drax, amigo, hagamos un agujero ¡Es una forma de bajar! ¡La mejor! ¡No! 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 ¡Miren! ¿Siguen luchando? Nuestro amigo parece estar ganando ¡Pum, pum, pum! ¡Nena! Creo que hoy estamos destruyendo muchos anuncios Ni que hicieran falta recordatorios para comprar la crema Calix Ser una cabeza de celestial flotando en el borde del estercolero del universo debe ser lo peor ¿Vas a hacernos un puente o qué? Yo soy Groot ¿Y qué importa si no preguntó? No es momento de ser educado, Groot Tiene que ser una mal... ¿Crees que Groot conozca otro camino? Si pudiera llegar al otro lado podría hackear esa cosa y bajar el puente Si pudieras llegar al otro lado estaríamos del otro lado y ya no importaría ¡Lánzame! ¿Sí? ¡Lánzame! Dile a Musculitos que me lance al otro lado ¿Es broma? ¿Después del berrinche de la última vez? ¡Ay ya! ¡No es lo mismo! Yo... confío en ustedes ¡Yo me haré cargo! ¡Wow! Suerte que no era Groot Eres un miembro importante del equipo No una herramienta para nacer Me preocupa ese ritual Y lo que vaya a suceder si no logramos detenerlo No habrá muertos regresando, sujetándose de la mano y moviendo la cola, eso es seguro No tendremos que preocuparnos por eso Sé que puedo convencer a Nikki Esto es culpa de Raker, no suya Yo tampoco... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Axi Es Es La Es Es Gracias por ver el video.